Es recordarte lo demás, pero sistema de ecuaciones Hoy quiero que lo hagas por sustitución ¿Vale? Entonces me voy a inventar ningún número Ni otro número Es que no me puede dar números tan grandes Y me voy a inventar un sistema que tenga esas soluciones ¿Vale? Uy, que poco me gusta Ese por ejemplo ¿Cómo lo reservo? Por sustitución Despejo la y o la x Que no tenga ningún numerito delante ¿Vale? Esta Y sería 7 menos 2x Pues lo haremos por reducción Pero hoy quiero que la sustitución te quede bien con el método Y ahora la otra ecuación Donde pone y no pongo y Pongo 7 menos 2x Que es lo que vale y Y ya me queda una ecuación con una incógnita ¿Lo veis o no? Sí ¿Y si tiene un número delante no puede hacer eso de...? Sí, pero me sale denominado Está feo Es otra manera de hacerlo para que no te salga denominado 3x menos 28 más 8x igual a 5 11x igual a 33 x igual a 3 ¿Y no ve que tiene? Que x es 3 Que viene aquí Y despeja la y Eso es sustitución ¿Te ha gustado o no? Pues ahora te voy a sacar sustitución Y además irá a lobby Deja tendrán la Bet Mira una propiedad Que la Burta